Y si nos atreviéramos a denunciarlos, sería bueno. A mí me han denunciado un montón de veces, ocho antejuicios, unas denuncias tras denuncias. ¿Por qué no denunciamos a todos también? Yo tengo una particular idea sobre este país. En este país las cosas no caminan porque la educación no funciona. Y no funciona porque un niño, yo lo subí en la universidad, estaba en la Universidad de San Carlos de Guatemala y me tronaban las tripas como las seis de la tarde porque no tenía dinero para comprar una tostada. Pensaba en mi tostada y no pensaba en lo que el catedrático decía. Y eso pasa en un montón de lugares en nuestras comunidades. La alimentación, tantas cosas que nos estamos comiendo porque no nos estamos alimentando bien. Pero siempre he pensado yo que culpa, culpa de que nuestros niños no estén siendo bien alimentados hoy, es culpa del padre de familia. Y culpa de muchas organizaciones y aquí no está el centro de la visada ni el MAGA. Yo he tenido unos acercamientos a la fecha con gente que va a tomar el gobierno para el próximo año. Yo quisiera que se reformara el tema del MAGA. Por favor, se lo pido y les suplico, no llamen a los técnicos al MAGA y informen, informen, informen y qué tanto informe hace el fin de al MAGA. Le pregunto a los señores acá, le pregunto a la gente al MAGA, ¿Qué es un esqueje? ¿Por qué vamos a sembrar camote? ¿Por qué vamos a sembrar yuca? ¿Por qué vamos a sembrar ganadía? ¿Por qué hoy el maracuyá se está produciendo en Chamelco? ¿Por qué hay sandía en Chamelco? Si trajéramos a los del MAGA acá, no tiene ninguna explicación. Y se llama Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero no producen nada. ¿Y cuánto es la planilla mensual del MAGA en San Juan Chamelco? Ha de ser como de... ¿Cuánto es? Disculpe. Son ocho. ¿Seis? ¿Cuál es el salario promedio hoy? Seis mil. Son como cincuenta mil quetzales, digo yo, tirados a la basura. Hoy leí en la prensa que le van a reducir treinta millones más de presupuesto al MAGA. Dice que van a afectar a la gente que por la alimentación, yo creo que no los van a afectar. No para nada. Dos, van a cerrar a BISAM. Estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que cierren algunas instituciones. Porque no estoy de acuerdo que la gente gane seis mil, cinco mil, diez mil, quince mil, estando de adorno en oficinas. Y nuestros niños. La doctora ya no quiere venir a los comunes, porque yo regaño mucho y solo el MAGA lo va a regañar el alcalde. Pero fíjense que yo tengo una enorme responsabilidad en este municipio, como todos lo tenemos. Por eso le pregunté al señor director departamental, ciento ochenta millones para el departamento de Tarapaz. Ustedes piensan que un agricultor vendiendo doscientos mil de sus rábanos, de los repollos, de las hojas de moche. ¿Qué más se produce? La papa. ¿Qué más? Brócoli. Ejote. Arveja. ¿Será que el productor no se sentiría contento de vendernos los cincuenta mil en un año? Por supuesto que sí. Acompáñenme a denunciar. Sí, les digo por qué. Porque nosotros estamos en la... Nosotros, la Municipalidad de San Juan Chamelco está en la planificación de construir mercado. Y vamos... En nuestro mercado va a funcionar la oficina de fomento económico, en donde van a ver una pantalla en donde vamos a promocionar el producto que se produce en San Juan Chamelco.